En este nuevo video vamos a cortar un triplay para hacer el asiento de la silla que tenemos allá Que su asiento es de base de triplay Los invitamos a que se suscriban al canal, que apoyen al canal, que vean nuestros videos Hay videos muy interesantes de diferentes temas, apoyen al canal, suscríbanse Vamos a pedirle al experto aquí de que nos indique lo que va a realizar en estos momentos Después de medir la distancia de este asiento, estaba aquí, en esta silla Lo trazamos aquí, aquí está lo que nos da y vamos a cortarle Si, que medida tiene el asiento, de que medida es el triplay que se va 48 centímetros Por 43 y medio Por 43 y medio Vamos a hacer un corte con la caladora, aquí nos va a mostrar Y ahí tenemos ya nuestra pieza de triplay cortada Ahí está Ahora que vamos a realizar, vamos a quitarle lo que son las astillas y Con el cepillo Afinarla Ahí está, vamos a ver que le quedaron después del corte aquí Algunas astillas Y vamos a dejar parejito con el cepillo, tal como este lado Que quede afinada la pieza de triplay Tenemos aquí que el experto nos está Está apoyando ya la pieza Para afinarla Usando el cepillo de mano Ahí está Ahí está, la está colocando en lo que es la silla Tal como va a quedar Pues ahí está Y listo Y listo Y listo Gracias Y listo Y que estamos realizando aquí ahora si nos indica de que estamos marcando lo que van a ser los recortes para que entren las patas ahí de la silla que sería esta parte va a ser unos cortes ahí para que quede ahí podemos ver cómo va marcando para realizar esos cortes posteriormente ahí está ya marcada nuestra pieza retiramos la silla y los seguimos invitando que se suscriban al canal que apoyen al canal suscribanse vamos a hacer uso de una escuadra 24 para correr el trazo de los dos lados que se necesita y en las siguientes marcas también ahí está ya listo trazado lo vamos a fijar con una prensa ah 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 ahí está listo el primer hueco vamos a retirar la prensa ah apretamos la prensa para posteriormente realizar el siguiente corte ah ah Ahí está Listo los dos cortes Ya tenemos los dos cortes hechos en la pieza de triplay Ahí está Pueden ver ustedes como ha quedado la pieza Ya han acomodado ahí El asiento de triplay En las patas de la silla Ahí está Ahora le vamos a preguntar al experto Que es lo que se va a realizar Me parece que son unas marcas para Cortar en diagonal ahora El triplay Si nos dice que Va a cortar en diagonal el triplay Para seguir la línea de la silla Ahí está Ya vamos a hacer uso nuevamente de la Escuadra 24 Para trazar Una línea diagonal Ahí pueden ver ustedes como Se trazó Esa línea diagonal Y ahí tenemos el motocarro Islo 175 Vamos a trazar Del otro lado también Una línea igual También en diagonal Ahí está Ahí está Listo el primer corte Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo el segundo corte podemos ver ahí que ya nos quedó con la forma que tiene la silla El asiento Y lo seguimos invitando que se suscriban al canal Inviten a sus amigos, a sus familiares que apoyen al canal Hay videos muy interesantes Hay diversos temas Apoyen al canal, suscríbanse ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos ya de que ha afinado con el cepillo los cortes que no tengan astillas del asiento Y ahí nos lo está mostrando en la silla ¿Ven cómo quedó? Quedó muy bien el asiento para la silla Tenemos de que ya está cortado el asiento Y vamos a continuar en el siguiente video Ahí nos está mostrando el asiento El experto Vamos a continuar en el siguiente video Y lo seguimos invitando que se suscriban al canal Hay videos muy interesantes Apoyen al canal Suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias!